Hoy rendimos un homenaje a quien fue un real exponente de la música latinoamericana, Roger Díaz, fundador del grupo Iyari. Ayer, muy temprano en la mañana, Roger los dejaba víctima del COVID. Como una premonición, así fue el último sencillo en el que la voz de Roger resonó junto con su grupo Iyari los ritmos, las raíces y la cultura de la música latinoamericana. El legado que él nos deja es la perseverancia. Era un hombre que no se caía con nada, que no desistía de sus propósitos, que iba en una energía increíble proyectando su futuro. Una vida más que apaga el virus que hoy tiene en vilo al mundo entero. Es muy triste la muerte por COVID, es muy sola porque no puede estar con esa persona, no puede hacer un duelo como corresponde. Un artista con más de 30 años de vida musical, fundador del grupo Iyari, donde posicionó la música andina con sus amigos de la agrupación. Juntos exaltaron por medio de la música y sus melodías la cultura de los pueblos antioqueños. No me digan que es mejor pájaro en mano, si la libertad ya la hemos apostado. De Roger tenemos que rescatar ese espíritu de investigación. Era un hombre que investigaba todos los aires andinos. Plaguita, como le decíamos nosotros, era el más longevo, era el más adulto, 55 años del grupo, pero era el más jovial. Una pérdida irreparable, no solo para su familia y amigos, sino para la música y quienes disfrutaron de sus interpretaciones.